Ha llegado el momento de hacer tal vez una de las cosas más especiales del canal o por decirlo de una manera el unboxing más especial del canal así que empezamos enseguida Hola a todos mi gente de películas y bienvenidos a este video unboxing tal vez como les digo el unboxing más especial del canal y es que en el día de hoy tengo en mis manos esto que está aquí y que llegó, lo fui a buscar y quería compartir la emoción de poder hacer el unboxing con ustedes creo que todos sabemos lo que es, creo que estamos claros de qué es lo que está aquí adentro empezando tengo que decir algo, la verdad es que la presentación tal vez no es la mejor ya que realmente pensé que lo iban a enviar en una caja aparte tal vez en una como esta y dentro de esa esta para que no se deteriorara ya que me parece que la caja debió haber sido un detalle muy muy bonito para tenerlo de recuerdo sin embargo si viene un tanto deteriorada o por lo menos llena de tapes y demás de parches, del envío pero bueno son cosas que es lógico que van a pasar y que lo más seguro es que fue de mano en mano y bajo todos los controles que tenían que revisar la caja y bueno es la única cosa que no me termina de encantar así que vamos para allá, vamos a hacer el unboxing de la placa de los 100 mil suscriptores de YouTube wow, de verdad estoy súper emocionado no tienen idea, no saben cómo me erizo cada vez que la veo cada vez que me imagino lo que está aquí adentro y realmente quería compartirlo con ustedes vamos a la mesa para proceder con esto vamos para allá y bien aquí lo tenemos ya prácticamente en la mesa de trabajo tal vez no sea el mejor de los encuadres pero vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible quise hacerlo de este lado para que se viera un poco mejor el mismo botón como tal así que vamos a proceder básicamente es como les digo ven la apariencia tal vez no es la mejor lo más seguro es que haya pasado por muchos controles así que vamos a proceder y viene el momento más importante esto vino a sí mismo no fui yo el que lo abrí si de hecho como ven tiene un montón de tape muy muy mal puesto pero vamos a ver vamos a ver cómo logramos esto realmente no sé exactamente por dónde tendría que cortar creo que hay que cortarlo es por la parte de abajo sí creo que por aquí tal vez esto pareciera que sí aquí es donde está por aquí vamos a cortarlo por aquí la verdad me hubiera encantado que hubiera venido en una mejor caja para que no se hubiera estropeado esta caja negra que tiene pinta de que recién salida o recién hecha es muy bonita pero bueno es lo que queda la verdad es que tiene muchísimo tape pero al parecer no será mucho el que va a haber que cortar y viene el momento de la verdad chicos realmente viene el momento de la verdad creo que esta es la parte que tal vez no no me la esperaba creo que va a ser muy muy emotivo este momento voy voy realmente a a tratar de contenerme pero pero vamos a ver vamos a ver qué tal qué tal sale en serio quisiera quisiera no quisiera poder estar estar en este momento poder hacer otras cosas poder realizar realizarlo de una manera o de una calidad mucho mejor tengo muchísimos muchísimos nervios de hacerlo pero pero aquí estamos estamos prácticamente a punto ya de revelarlo y vamos a ver qué tal nos queda y ahí lo vemos wow es wow es increíble tiene aquí una una tarjeta más acá tenemos entonces la carta famosa la famosa carta que dice que acabas de hacer algo muy que muchos muy pocos creadores pueden completar fuiste acabas de llegar a los 100 mil o hiciste que 100 mil personas se suscribieran a tu canal sabemos que un número es muy grande pero wow ya me estoy emocionando realmente me me siento emocionado de verdad estoy a punto de las lágrimas en serio creo que creo que el esfuerzo vale muchísimo la pena igual es es increíble ya llegó el momento chicos para para ver ese hermoso y precioso botón de los 100 mil suscriptores wow en serio no lo puedo creer en serio en serio no lo creo es es increíble o sea tanto sacrificio tantas cosas impresionantes que que han tenido que pasar para llegar a esto igual creo que creo que valió la pena realmente creo que valió la pena valió la pena muchísimo tantas cosas de verdad tantas cosas de verdad creo que es algo increíble el poder llegar a esto el estar aquí ha valido la pena tanto sacrificio tantos momentos tantas tantos sacrificios tanto tiempo que que se invirtió o o que se ha hecho por el canal y no me da pena no me da pena mostrar mis lágrimas son lágrimas de alegría estoy súper contento y bueno seguimos con el unboxing disculpenme chicos pero de verdad de verdad me emocioné realmente es algo es algo muy lindo verlo así en persona vamos a sacarlo aquí lo ven siempre les pregunté que qué les parecía a ustedes qué nombre debía llevar y personalmente yo creo que esta meta la logramos siendo como ven aquí creo que la luz tal vez no deja este este logro se se hizo cuando éramos yo yo 507 y creo que la mejor manera de honrarlo o de honrar todo ese esfuerzo es con ese botón de con el nombre de yo yo 507 de verdad es hermoso no no puedo no puedo decirles otra cosa creo que que es muy lindo vamos a tratar de sacarlo tengo muchos nervios de poder sacarlo por aquí es es de verdad bello viene con su su montaje incluso para que lo puedas poner en la pared creo que creo que lo voy a lucir muchísimo en los vídeos creo que tengo un espacio ya pensado para él y wow de verdad es increíble es increíble el poder estar aquí el poder compartir eso y tanta emoción con ustedes creo que esto tengo que hacerlo con la cámara en mano para que se vea mucho mejor ahí me voy a ver yo reflejado prácticamente pero ahí está chicos ahí está lo conseguimos somos más de 100.000 allí incluso van a ver que estoy haciendo un insta live mientras mientras estamos haciendo el unboxing y wow qué belleza qué belleza es hermoso realmente hermoso y ahí lo tienen chicos llegamos y al fin la tenemos con nosotros la placa de los 100.000 suscriptores es hermosa no puedo decirles más creo que el detalle es perfecto es muy muy bonita y realmente tengo que agradecerle a todos y cada uno de ustedes ya que gracias a ustedes es que realmente esto ha sido posible como vieron no no pude contener las lágrimas realmente es una emoción impresionante es algo que nunca pensé que íbamos a llegar a ese número creo que nunca pensé que íbamos a estar tan lejos de cuando empezamos y eso se lo debo a todos y cada uno de ustedes que han hecho posible esto los primeros 100.000 suscriptores y la primera placa como les decía creo que lo más importante realmente es más allá de hacer un hacer un video más allá de de tener un canal de youtube es simplemente poder aportar algo para su entretenimiento poder ayudarlos con algo y y el que ustedes realmente les guste el contenido que yo hago el contenido que que trato de crear con mucho cariño para todos ustedes y que por lo menos intento de que pueda darles algo a cambio de eso de que ustedes estén allí y realmente que ustedes apoyen eso y que hayamos logrado esto esto es impresionante esto es realmente gracias a ustedes gracias por estar ahí gracias por el apoyo y gracias por ser parte de mi gente de película de verdad estoy muy contento estoy muy 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 feliz estoy muy emocionado y de verdad creo que lo mejor que puedo decirles es gracias 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 y vamos por muchas y mejores cosas ahora tengo que ver dónde la voy a poner creo que hay un espacito en el que creo que quedaría excelente pero ya lo veremos en próximos videos de verdad gracias por todo su apoyo siempre gracias por estar ahí si les gusta este video por favor regálenme su like y compártanlo con todos sus amigos porque creo que lo más importante siempre les digo es que lo compartan porque así como ustedes muchas otras personas también quisieran tener información de cómo está pero si quieres saber mucho más acerca de Netflix de las películas de las series y del mundo del entretenimiento te invito a que si aún no lo has hecho te suscribas en el botón que está por acá abajo y que actives la campanita para que YouTube te indique cuando subo un nuevo video espero que este sea el primero de muchos que sea realmente el primer paso de muchas más cosas junto a ustedes y de verdad gracias 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 un abrazo enorme de Panamá para el mundo y nos vemos muy muy prontito en el próximo chao un abrazo enorme